El señor Marrone, en el medio, antes de morir, había dejado su procedente jugando a la ruleta. La ruleta. El veintiuno. El veintiuno. El catorce. El veintiuno. 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 Justo el día que cayó el veintiuno, se murió. Y fue al cielo. Cuando se me lo le dijo, ¿por qué has muerto? Dijo, hombre. El jugador. Al quince, al ocho, al veintiuno, y por fin al veintiuno cae y me muero. Dice, bueno, es lo que tiene, tío. A otro. Pero no se quedó con las ganas. Tenía un sobrino. Y decidió hacerse fantasma. En serio, en serio. De repente, el tío empezó a sentir calores por los pies, calores por las manos, y se despierta sudando. He escuchado un... Y me levantó sudando. He escuchado un fantasma. He escuchado un fantasma. Dormía de nuevo, y el fantasma de nuevo. Y un día se levantó dormido, que siente que tú ahora mismo vive, y dice, ¡Ay, sigo dormido para decirme quién es! Y el fantasma le dijo al oído. Soy tu tío, Mori. Soy tu tío Mori. Y tú, Teddy, tienes que acostar al veintiuno. Al veintiuno y ganarás una fortuna. Y cada vez que escuchaba... Ya escuchaba... ¡Juega el veintiuno! Y escuchaba que decía... ¡Juega el veintiuno! Llegó la ruleta a un veintiuno. ¡Juega el veintiuno! Gol, hearts... La bola... La bola saltaba del quince al veinte al veinti dos, al veintitrerlo. Y de repente, cuando ella iba a parar, ya la bola iba a caer, iba a caer, iba a caer. ¡Jedive! La bola caía, iba a caer, iba a caer, iba a caer. ¡La bola iba a caer, la bola iba a caer! ¡La bola va del tío! El veintiuno. ¡Qué fantasma, la vida del abuelo Mori decía! Juega el 21, juega el 21 y será el genario, juega el 21, no, juega el 22, 23, 22, 23, 21, no, juega el 22. Le dieron 21 masajes, tuvo 21 invitados, de los 21 invitados, 21 se emborracharon, 21 demandas por todas las dudas que tenía, 21 veces fue maldito por todas las dudas que dejó, 21 veces cumplió sentencia en el purgatorio y 21 veces se arrepintió de escuchar fantasma, conclusiones, nunca creas en lo que te dicen, cree en lo que sientes, muchas gracias. Bueno, tenemos un regalito para ti. Venga, venga, que sea un regalo que me gusta. Pues, va a empezar una gorra. Pues, va a empezar una gorra. Ah, ya, no lo digas, cuantas noches. Y una piruleta. Muchas gracias. Que nos ha encantado donde nos vea, que nos ha pasemos bien, con la llor. Venga, ole. Gracias.